¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Air Mail de Tony López. Un juego de tablero recomendado a mayores de 10 años, de 2 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 30 a 75 minutos. El objetivo del juego es conseguir los mayores ingresos para tu compañía. Preparación. Coloca el tablero en el centro de la mesa por el lado correspondiente según el número de jugadores. Después, coge las cartas de envío urgente correspondientes, separalas por color y colócalas sobre el tablero. Las cartas de envío urgente son objetivos personales que se puntúan al final de la partida y que consisten en realizar un envío a una ciudad en concreto. A continuación, voltea las dos primeras cartas de envío urgente de cada división y coloca un bonos de ciudad boca arriba en cada una de las ciudades que indiquen. Una vez hecho, devuelve estas cartas al fondo de sus respectivos mazos. Distribuye 9 cartas aleatorias de decreto del servicio postal en las 9 casillas señaladas para decretos en el marcador de concesiones que rodea el mapa. Devuelve el resto a la caja. Las cartas de decreto son objetivos comunes que los jugadores puntuarán a lo largo de la partida. Forma el mazo de concesión junto al tablero y voltea las cuatro primeras cartas. Después, roba la primera del mazo y colócala en la casilla inicial del marcador de concesiones. En partidas a dos jugadores, se coloca una carta en cada casilla marcada con este icono. Crea el mazo de concesión especial cerca del mazo de concesiones. Las cartas de concesiones son las que nos permitirán realizar las diferentes acciones del juego. Las cartas de concesión especial tienen en uno de sus dos lados un comodín. Coge los aviones, paquetes de correos y los contadores del color que elijas. Coloca tu contador de tecnología en la casilla 1 del marcador de tecnología y uno de tus aviones junto a la casilla inicial del marcador de concesiones. Este será tu avión ejecutivo. El jugador inicial coge el marcador de jugador inicial y coloca su contador de ingresos en la casilla 10, el segundo en el 11 y así sucesivamente. Cada jugador roba además cuatro cartas de concesiones del mazo y uno de concesión especial. Por último, comenzando por el último jugador y en sentido antihorario, cada jugador roba una carta de envío urgente de dos divisiones diferentes teniendo en cuenta que no puede repetir la misma combinación de colores que haya elegido otro jugador. Turno del jugador. En tu turno elige una de estas dos opciones. Jugar una carta de concesión de tu mano o pedir una subvención. Jugar una carta de concesión. Para jugarla, debes tener en cuenta que debes colocarla adyacente a una que ya esté en el marcador de concesiones y para ello ambos extremos deben ser del mismo color. El color que uses para conectar determinará la división activa. En este caso solo podría jugar una carta que tuviera el color azul o rojo o bien un comodín. Si al jugar una carta de concesión lo haces sobre una carta de decreto, apártala y una vez acabes tu turno, todos los jugadores la puntúan. Esta opción te otorga tres puntos de operaciones que puedes gastar en cuatro acciones diferentes. Cada acción cuesta un punto de operación y no podrás repetir acción. Las acciones son expandir tu red postal. Coloca un avión de tu reserva en una ruta libre de la división activa. En cada ruta solo puede haber un avión. Si ya no te quedan aviones en tu reserva, mueve uno de los aviones que ya hayas colocado previamente. Esta acción es la única que se puede repetir. Obtener una nueva concesión. Puedes robar la primera del mazo o una de las visibles. Si robas una carta visible, repon la carta robada. Mejorar tu nivel tecnológico. Mueve tu marcador de tecnología. Cada nivel muestra el número máximo de rutas que puedes recorrer en un envío y la recompensa correspondiente. Realizar un envío. Envía un paquete de tu reserva a través de rutas. Para ello, ambas ciudades deben estar conectadas por aviones propios o ajenos. La ciudad de origen o de destino debe pertenecer a la división activa. No puedes recorrer más rutas de las que permite tu nivel tecnológico. La ruta que sale de la ciudad de origen debe ser tuya. El resto pueden ser ajenas, pero el dueño de la ruta recibirá un dólar. La ciudad de origen y la de destino no pueden ser de la misma división. No puedes enviar un paquete a una ciudad que ya hubiera recibido un paquete tuyo anteriormente. Al dejar el paquete en su destino, recibe la recompensa correspondiente al número de rutas que has recorrido según indique el marcador de tecnología. Además, si la ciudad contiene un bonus, quédatelo y aplica su efecto. Por ejemplo, Laia juega una carta de concesión y activa la división South East. Realiza un envío desde Atlanta hasta El Paso pasando por Jackson y Dallas. Todas las rutas son suyas excepto la última, por lo que el jugador rojo recibe un dólar. Laia coge el bonus que hay en El Paso y deja un paquete de su reserva. Como ha usado tres rutas, recibe la recompensa correspondiente. Suma un dólar y decide robar una carta de envío urgente de la división activa. Por último, recibe el bonus que cogió de El Paso y conserva la ficha en su zona de juego. Si no quieres o no puedes jugar una carta de concesión, puedes pedir una subvención. Pedir una subvención. Al elegir esta opción, realiza estas dos acciones en orden. Roba una carta de la oferta pública de concesiones o una carta del mazo de concesiones especiales. Esta es la única manera de conseguir comodines. Mueve tu avión ejecutivo hacia adelante por las cartas colocadas en el marcador de concesiones y realiza la acción que indica la carta en la que pares. La primera vez elige uno de los dos caminos. No podrás mover por casillas vacías ni acabar tu movimiento donde haya otro avión. Las acciones disponibles en estas cartas son Realizar un envío considerando que todas las divisiones están activas. Subir dos pasos tu contador de tecnología. Colocar dos aviones en dos rutas libres cualquiera. Robar dos cartas de envío urgente cada una de una división diferente. Elegir una de las cuatro acciones anteriores. Fin de la partida. Cuando el mazo de concesiones se agota, un jugador coloca su último paquete o se puntúa el quinto o sexto decreto dependiendo del número de jugadores. Se desencadena el final de la partida. Se juega hasta terminar la ronda. Se juega una ronda más y una vez finalizada la partida se añaden a los ingresos obtenidos durante la partida. Los ingresos de cada carta de envío urgente que hayas cumplido. Los ingresos por las cartas de envío urgente de distinto color de tu mano que hayas cumplido según la siguiente tabla. Y un dólar por cada dos cartas de concesión que te quedan en la mano. Gana la partida quien tenga más ingresos. En caso de empate será quien tenga menos rutas cubiertas entre los empatados. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a Air Mail. Un juego de tablero en el que te sentirás como un auténtico magnate de la industria de la aviación. ¿Serás capaz de llevar tu compañía a lo más alto?